Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda esa incivilidad, se entregaron a la laxía para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Esta es la palabra de Dios, con la cual iniciamos el programa esta mañana, en el nombre de Jesucristo, y a todos los amigos y hermanos, les decimos bienvenidos a nuestra programación en el día de hoy. Bueno, tomando el texto que leía al iniciar, de Efesios capítulo 4, el versículo 22 y hasta el versículo 24, donde dice, despojaos, con respecto a la vida que antes llevaban, esta es otra versión de la Biblia, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que habían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Esta es una versión distinta a la del 60. Quitarse el ropaje. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? La vida que antes llevaba, dice Pablo. Esto significa que debemos quitarnos de encima los vicios y resabios del antiguo hombre. Vestirse del nuevo traje, es decir, el traje de lujo, porque la ropa nueva no tiene remiendos. El hombre nuevo es creado, no es remendado, no es reformado. Lo que Dios hizo con el hombre no fue remendarlo, fue hacerlo nuevo. Y hay dos cosas importantes que es bueno que tengamos en cuenta. La primera, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, sobre todo Adán, dice la Biblia que Dios sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó la nueva creación, que es la iglesia, en el capítulo 20 de San Juan, verso 22, después de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, desde ese momento Jesús de Nazaret se convierte en espíritu vivificante. Él se encuentra con los apóstoles, ya después de su resurrección, y dice la Biblia que Él sopló en ellos, sopló en ellos, y les dio, recibid el Espíritu Santo, a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Es decir, que ahí se trata de una nueva creación. La iglesia es una nueva creación. Por ejemplo, en el libro de los Efesios hay siete metáforas de lo que es la iglesia. El capítulo 1 presenta al apóstol Pablo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El capítulo 2 presenta a la iglesia como la morada y templo del Espíritu Santo. El capítulo 3 de la carta a los Efesios presenta a la iglesia como un misterio que en el Antiguo Testamento no se reveló. Igualmente en ese capítulo presenta a la iglesia como la familia de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Es el papá de la familia. En el capítulo 1, Cristo es la cabeza del cuerpo. En el capítulo 2, Cristo es el habitante del templo. El capítulo 3, Cristo es el revelador del misterio. El mismo capítulo, Cristo es el padre de la familia. El capítulo 4 presenta a Jesucristo como el autor y actor de la nueva creación. La iglesia se presenta allí en el capítulo 4 de Efesios como la nueva creación, donde Jesucristo es el arquitecto y constructor de esa nueva creación. El capítulo 5 presenta a la iglesia como el soldado que debe armarse. Perdón, capítulo 6. El capítulo 5 la presenta como la esposa del cordero y donde Jesucristo es el esposo. El capítulo 6 la presenta como el soldado, donde Jesucristo es el comandante y jefe de este ejército de cristianos. Son pequeñas metáforas, pero a la vez son grandes, porque eso es lo que refleja lo que es la iglesia. El apóstol Pedro también menciona a la iglesia como una nación santa, como pueblo adquirido, como real sacerdocio, como piedras vivas. Jesús presenta a la iglesia en el capítulo 15 de San Juan como los pámpanos. Y hay otras metáforas en la Biblia que presentan la iglesia. Entonces Jesús presenta a la iglesia como el capítulo 20, verso 22, del cual es menciono. Jesús se convierte en espíritu vivificante y él no viene a remendar a nadie. Él viene a ser la gente nueva. El capítulo 3 de San Juan, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo varias cosas. Primero, no se echa vino nuevo en odres viejos, porque si así se hace, el vino nuevo rompe el odre viejo. Jesús dijo, no se pone paño nuevo en ropa vieja, porque lo nuevo tira de lo viejo y se hace peor el roto. Dice que entonces lo nuevo ha de echarse en lo nuevo para que así se conserve. Jesús no es el remendón. Jesús vino a ser nuevas criaturas. Y cuando él sopla en el Nuevo Testamento, está refiriéndose de una nueva creación. Entonces, el creyente tiene que quitarse el ropaje viejo. Debe ser renovado en el espíritu, no solamente ser renovado externamente, sino también espiritualmente. El creyente debe vestirse del nuevo hombre. El viejo hombre ha muerto. El viejo hombre ha muerto. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque dice la Biblia que si fuimos plantados, también en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El hombre viejo, obviamente, el hombre Adán, es tentado a mirar, degustar, sentir, pensar, alimentar y experimentar el pecado. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Quiere decir, lo que es nacido de Adán, Adán es, mas lo que es nacido de Cristo, de Cristo es. Usemos una comparación aquí de lo que es despojarse. Nosotros, en ese viejo hombre llamado Adán, a veces se nos torna muy difícil las cosas. Pero miremos un ejemplo bíblico de lo que significa despojarse. Yo tomo como ejemplo la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de José, de lo que es un despojo. Pero leemos de varias cosas. Cuando Dios llamó a Abraham, oiga esto, Abraham no era cualquier persona. Se dice en la historia que Abraham era un astrólogo en Ur de los Caldeos. Dos, aparte de que era un personaje importante de la astrología, era un industrial, fabricante de ídolos, era idólatra que inducía a la gente a la idolatría. Aparte de eso, era un hombre bien rico, bien acomodado económicamente y socialmente. A ese hombre llamó Dios, siendo un gentil. No era un judío, era un gentil. Abraham fue un gentil y recibió las promesas de Dios y el llamamiento de Dios, siendo un gentil. Y ponga cuidado, Dios llama a Abraham para que se despoje de todo. Dios había, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham, sin dudarlo, se despojó de su rol social, su rol económico. Tomó su esposa o un sobrino lo poco que podía echar mano y se fue a una tierra que no conocía, a un lugar que no conocía. Estando en el lugar que no conocía, Dios se le apareció y le hizo promesas grandes, importantes. Pero note usted, que aparte de eso, posteriormente, Dios le ordena a Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael como consecuencia de la unión con Agar, la criada que trajo de Egipto. Y tuvo de su esposa legítima a Isaac. Llegó el momento en que los dos no se podían entender, ni los hijos, ni las madres de los hijos. El momento llegó cuando Dios le dice a Abraham, despide a tu hijo a Ismael, despídelo y a su madre, porque éste no heredará con Isaac. Primero, tuvo que despojarse de Ismael. Usted puede entender lo que significa para un padre tener que decirle a su hijo, te vas, no te puedo tener aquí. Tenía que despojarse de Ismael. Tenía que decirle a su madre, Agar, que debían irse porque no podían estar más en casa. Bueno, pero llegué a un momento peor. Primero, Dios le dice no solamente que tiene que despedir a Ismael, sino que posteriormente a eso le dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo y le agrega a tu único y le agrega a quien amas. Bravo, ¿no? A quien amas. Sacrificame a tu hijo Isaac, a quien amas. Abraham, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham le tocó no solamente despojarse de Ismael, sino también ahora le tocaba la prueba más difícil. Despojarse de su hijo Isaac. No lo dudó. Fue al monte. Caminó tres días. Y aún el monte estaba lejos. Le dice a sus criados, quédense aquí, entre tanto que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Ya conocemos la historia de lo que pasó. Pero Dios le tomó a Abraham eso como un hecho. Dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo sobre un altar. Aunque en la práctica no fue, pero para Dios fue un hecho. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Después de todo eso, dice la Biblia, Abraham se despoja de su tierra, de su parentela, de su plata, de su rol social. Se despoja de Ismael, se despoja de Isaac y posteriormente a eso Dios lo bendice porque Abraham fue un hombre riquísimo en todo el sentido de la palabra. Y decimos muchas veces, yo quiero la bendición de Abraham, pero hermanos y amigos, para uno tener la bendición de Abraham se tiene que despojar de lo que Dios le dijo que se despojara. Es decir, las cosas no ocurren así porque así. Si usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere recoger, tiene que sembrar. Nadie puede recoger si no siembra antes. Abraham sembró obediencia, sembró acato, respetó la palabra, pero finalmente Dios lo bendijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendigo? Porque Abraham obedeció. Es despojarse, indica obedecer. Por eso dice despojaos del viejo hombre. Moisés, nosotros sabemos lo que fue Moisés, fue el príncipe de Faraón, el seguro sucesor de Faraón. Faraón no tenía hijo, tenía una hija y ella, como él sabían, que el sucesor de Faraón no podía ser una mujer. Por eso la hija de Faraón prohijó o adoptó a Moisés. Después de que, de un largo tiempo, Moisés fue adoptado como hijo de la hija de Faraón y sería el seguro sucesor de Faraón. 40 años estuvo en la casa del Faraón, disfrutó de todo, estudio, universidad, dinero, placeres, comodidad, etcétera, etcétera. Él pensó, en el momento en que él vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, quiso defenderlo porque Moisés pensó que había llegado el momento de liberar a sus hermanos. No era el momento. Había que pasar por una escuela todavía. Aquí encontramos de todo lo que Moisés se despojó. Tuvo que despojarse de sus padres. Tuvo que despojarse de su pueblo. Tuvo que agarrarse a la paternidad de Faraón que posteriormente se tuvo que despojar. No quiso ser rey de Egipto. Renunció a los deleites temporales del pecado. Faraón prefirió el pituperio de Cristo. Escogió la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque él se entendió que la gloria de Cristo era superior a la gloria de Faraón. Hermanos y amigos, la gloria de Dios es superior a la gloria de los hombres. Todo esto en la tierra es ficticio. Es efímero, es pasajero, es como la flor del campo. El pecado es un placer momentáneo con consecuencias permanentes y muchas veces eternas. Un hombre llamado Asap sintió envidia de los arrogantes. Se salió un poco de su vida espiritual, comenzó a mirar el mundo. Y él dice estas palabras. «Tuve envidia, oiga, tuve envidia de los arrogantes, porque estos impíos, sin ser turbados, alcanzaron riquezas. Y logran con crece los antojos del corazón, por poco se resbalan mis pies, porque tuve envidia de ellos». Dice, «Llenan sus arcas, llenan sus bolsillos, y todo lo tienen a la mano. Levantan su boca contra el cielo, y no tienen ningún conflicto, ningún problema, no tienen congojas como los demás mortales. Por poco se resbalan mis pies, porque los miré con envidia». Y dije yo, «En mi apresuramiento, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he sido cristiano, en vano me he esforzado en la iglesia, en vano he renunciado a esto o aquello». Y dice la Biblia, «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». Dice, «Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y en asolamiento los harás caer. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, como un caballo, como un animal, torpe, insensato. Y tuvo que entrar, meterse al santuario de Dios. Hermanos y amigos, cuando uno se sale de este círculo protector donde Dios nos metió, y comenzamos a mirar y acodiciar lo externo, la vanidad de los hombres, el pecado que de cierta forma es agradable a la carne, cuando usted le da rienda suelta a la concupiscencia, desde luego que la carne nunca se lo va a rechazar. Nunca. Porque la carne es eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puede dejar de ser lo otro. Lo que es nacido de Adán, Adán es. Es decir, nuestra carne está llena de concupiscencia. Por eso dice Romanos capítulo 12, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere dominar las pasiones de la carne, indiscutiblemente usted tiene que manejar su mente renovada. Su mente, su pensamiento, su intelecto es lo que maneja las concupiscencias de la carne. Si usted no cambia desde adentro, su carne lo vencerá siempre. Usted tiene que tener una renovación, por eso dice Pablo, Renovados en el espíritu de vuestra mente. La carne siempre rechaza lo espiritual. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Cuando nosotros dejamos dominar por las pasiones de la carne, por la mirada, por el oído, por el pensamiento, por el hablar, los ojos, los ojos y el oído son las autopistas que llevan las imágenes al cerebro y a la mente. Por eso uno no puede dejarse contaminar de lo que ve y de lo que oye, porque si usted se deja manejar por lo que ve y lo que oye, la lengua está dispuesta a expresar lo que hay en su corazón. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, no lo que entra al vientre es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón es lo que expresan los labios, la boca, los labios, es el desfogue de lo que hay en el corazón. Por eso el del Salmo 73 comenzó, se salió del santuario, se salió de lo espiritual, se salió de su mente espiritual y comenzó a ver con los ojos de la carne. Pero afortunadamente el hombre reaccionó inmediatamente y dijo, me salí del santuario. Tuvo que volver al santuario. La única forma de usted vencer, hermano, la concupiscencia de la carne, es que usted se meta al santuario de la oración. Es el poder de la oración, es el poder de la palabra lo que lo hace usted un cristiano vencedor. Usted nunca puede olvidar la oración y nunca puede olvidar la palabra. Nunca se vaya a la calle al trabajo sin haber orado. Nunca se salga a la calle sin haber leído un capítulo de la Biblia. Cuando usted ora, habla con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. No se vaya como cualquier inconverso. Dios es la fuente de toda bendición. Y usted y yo no sabemos qué puede pasar en la calle. O dónde el diablo está por allá atravesándose en el camino. O dónde Dios le tiene a usted una bendición. Por eso dice el salmista, torpe era yo. No entendía. Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, pero este entendió lo que pasaba cuando se metió en el santuario. Los has puesto en deslizaderos y en asonamiento los harás caer. Y reflexiona y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Las cosas de esta vida son efímeras y son pasajeras y son como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La gente que oyó a Jesús y que miró a Jesús y que conocieron a Jesús se despojaron inmediatamente. Por ejemplo, Simón y Andrés. Cuando recibieron el llamado de Cristo, dice la Biblia, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Al instante, eso fue de momento. Juan y Jacobo, dice la Biblia, se despojaron de su profesión, de su propia subsistencia. Y como si faltara algo, también se despojaron de su familia. ¿Quiénes eran estos cuatro pescadores que vivieron hace dos mil años atrás? Nunca estos seres hubieran tenido la posibilidad de haber sido gente de renombre en el pueblo humilde donde vivían. No eran mirados, ni respetados, ni siquiera reconocidos. Pero ahora, después de que conocieron a Jesucristo y se despojaron de lo que tenían, ahora, dos mil años después, todavía hacemos mención de ellos, porque se despojaron y siguieron a Jesús. Mateo, el publicano, cobrador de impuestos, un hombre riquísimo, recaudador, famoso, rico, al llamado de Dios, respondió inmediatamente y fue el gran apóstol Mateo. Otro personaje que es también parte de este comentario que les hago esta mañana, pero en sentido contrario. Un hombre viene donde Jesús y le dice, Maestro, yo te quiero seguir, pero déjame primero que entiere a mi padre. Entonces Jesús le dice, Deja que los muertos entieren a los muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. Y dice, Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Este hombre no tenía a su padre en la funeraria. Lo que este hombre quiso decir, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero que vea por mi padre hasta que se muera. Es decir, te seguiré mañana. Hermanos y amigos, con Dios no es mañana, es hoy. Si oyeres hoy, su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el ayer es historia. Hay que vivir el presente, porque el mañana es escatológico. Es decir, a mí no me corresponde el día de mañana, ni siquiera una hora después. Yo no puedo hacer de mi salvación mañana. Es hoy. Es hoy. Jesús quiso decir con eso. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué vas a esperar a que, a que tu padre se muera? No. No. Deje que, a esos muertos los entierren los muertos. Y ve tú, y anuncia el reino de Dios. Despojarse. Un rico, un joven rico, vino donde Jesús, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿los mandamientos lo sabes? Claro que sí. Los he guardado desde mi juventud. Como Jesús sabía que no era verdad. Le dice, bueno, entonces si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, y emprende el camino. Dice la Biblia, que el joven se fue muy triste, porque tenía mucha plata. Es decir, no es fácil despojarse. No es fácil. Mire otro ejemplo aquí, bien interesante. El apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo. Era uno famosísimo, riquísimo. Era rico. Miembro del Sanedrín. Se dice que sus padres eran aristócratas, banqueros. Era gente muy rica, muy importante. Pablo manejaba varios idiomas de nacionalidad romana, lo máximo en ese tiempo. Lo máximo. Ahora cuando Jesús lo llama, era un hombre soberano, tan importante era que podía determinar el destino de los creyentes. Iba con cartas, donde llegaba, donde llegaban los gobernantes, le daban cartas para que persiguiera a los cristianos. Era importante. Era oído. Era un político y un rico famosísimo. Un religioso, dice irreprensible. Ahora, cuando Jesús lo llama, porque hay gente a quien Dios le permite que se despojen voluntariamente, y hay otros a quienes Dios los despoja por la fuerza. Cuando Jesús lo llama, lo vemos al imponente Saulo, al rico, al hijo de aristócratas, el hombre que manejaba idiomas, imponente. Ahora, cuando Jesús lo llama, lo vemos a Saulo de Tarso en el piso, oiga, comiendo polvo, ciego. Una voz le habla, una luz lo ilumina, lo deja ciego. El poder de esa presencia lo tira al suelo, lo derriba. lo único que atinó a decir, estando en el piso, este soberbio, dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ese Señor le responde, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? A los creyentes. Oiga, amigo, no se meta con los creyentes. No, Señor. La Biblia dice, el que a mí, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Yo soy Jesús. Mire usted esa expresión. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a los cristianos, a los evangélicos de ese entonces. Pero mire usted cómo Jesús se identifica con los cristianos. No estás persiguiendo a nadie más sino a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Este hombre soberbio, tuvo que decir, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Entonces, ahora, Jesús le dice, ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. A lo que yo me refiero es que cuando Dios llama a una persona, tiene que despojarse de su soberbia, de su orgullo y saber que por encima de todo está Jesús Jesús de Nazaret. Este es Saulo de Tarso. Posteriormente es el apóstol Pablo. Y él dice, él dice, ya escribiendo como un apóstol, como un cristiano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome todo lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo aquello que para mí era ganancia, hoy lo tengo como pérdida, lo estimo en nada para ganar la excelencia del amor de Cristo. Dice Pablo, ya el apóstol Pablo, he tenido escasez, he tenido abundancia, he sufrido hambre, he sufrido, he tenido también llenura, he tenido escasez de ropa, he tenido abundancia también, pero en todo y por todo estoy dispuesto a hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando uno renuncia a su vida personal para entregarse a Jesucristo, Dios tiene para usted una recompensa. Para seguir a Cristo hay que hacerlo sin condiciones, no le ponga condiciones a Jesús, no Señor, las condiciones las pone Él. Vea lo importante, hermanos y amigos, que es la humillación y el despojarse para seguir a Cristo. Dos cosas, una, cuando Dios reprende a David después del delito y el pecado que cometió, Natán lo reprende y le presenta una parábola que David en el momento no entendió, pero que Natán se la explicó y le hizo entender que ese criminal y ese pecador era Él, David. David entonces entiende el problema en que estaba sumido y dice sencillamente con palabras claras, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, es decir, que David tuvo que despojarse de su soberbia, del orgullo de ser el rey de Israel y de todo lo que tenía y aceptar que era un pecador. sí, merezco morir, merezco la muerte, soy digno de muerte, estoy dispuesto a hacerlo. Pero esa actitud humillante de David lo llevó a que Dios lo perdonara. Natán le dice, no vas a morir, te has humillado, te has bajado, has reconocido tu pecado y entonces no vas a morir, Dios ha remitido tu pecado y te ha perdonado. Vas a tener consecuencias, sí, pero no vas a morir, Dios te ha perdonado porque el camino a la grandeza es la humillación, el camino de la prosperidad es la obediencia, nada se hace con soberbia, con altanería sino bajo la poderosa mano de Dios. Saúl nunca quiso humillarse, siempre, siempre le echó la mano, le echó la culpa al pueblo, ellos son culpables, y siempre vivió pecando y pecando pero siempre consiguiendo un chivo expiatorio para disculparse. ¿Dónde terminó Saúl? Terminó en las manos de una pitoniza y finalmente terminó suicidándose él y hermanos de los filisteos. Porque el camino del perdón es la humillación, los ninivitas se humillaron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Los antiduvianos no quisieron humillarse y no fueron perdonados y perecieron en el diluvio. Faraón no se quiso humillar y pereció con su ejército en el Mar Rojo. Hay un ejemplo final que les dejo, Nabucodonosor. Su soberbia lo llevó, desde luego era el gran emperador de Babilonia. Algún día en su soberbia y con toda la riqueza y la pompa que tenía y el poder militar que tenía, dice que andando por su palacio con soberbia, con altanería, dijo, esta es la gran Babilonia la que yo he hecho con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Note usted el egocentrismo de este señor. Esta es la Babilonia que yo he hecho con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. No había terminado de decir sus palabras cuando le fue enviada una voz que decía, oh rey, a ti te dicen para siempre vives, pero desde este momento tu reino ha sido cortado, vas a ser echado con las bestias del campo, vas a comer pasto como las bestias, te vas a mojar con el rocío del cielo, tus uñas creerán, crecerán como las águilas y tu pelo crecerá como las bestias hasta que reconozcas que hay un Dios por encima de ti. Siete tiempos, siete años pasó Nabucodonosor comiendo pasto como los bueyes. Qué triste, ¿cierto? Un hombre con corazón de hombre pero con cuerpo de animal. Él sentía las cosas que estaban pasando. Dice que al cabo de los siete años Nabucodonosor se humilló, levantó su mirada al cielo, dice, reconocí al Dios del cielo, bendije al Dios del cielo, lo alabé, lo glorifiqué, entonces dice, y mi razón me fue de vuelta. ¿Cuál fue entonces el secreto? Le tocó despojarse de su soberbia, de su altanería, de su arrogancia y Dios lo puso allí para mostrarle que aunque era el emperador más grande del planeta, por encima de él había un Dios a quien hay que respetar, a quien hay que temer, a quien hay que obedecer y esa es la reflexión esta mañana hermanos y amigos, nadie hay grande en la tierra, el único imprescindible en el planeta es Dios, ni usted ni yo con la plata que tengamos, con el orgullo, el estudio, los diplomas, los pergaminos que tengamos, el color político que tengan, la religión que tengan, lo que tenga, usted y yo no somos más que piltrafas humanas que en cualquier momento la vida se nos va, la vida es como niebla que aparece de momento y luego viene la muerte y se acabó todo, por eso en el nombre de Jesús de Nazaret esta mañana le pido a usted amigo que no se ha convertido, despójate de tu pecado, de tu maldad, de tu soberbia, entrégate a Cristo porque a la muerte donde iremos todos allí no hay canción, allí no hay no hay dinero, no hay riqueza, no hay placeres, no hay rumba, no hay absolutamente nada, esa es la triste realidad de la vida, allí terminaremos todos, por el túnel de la muerte tenemos que pasar a todos y luego presentarnos ante el tribunal de Cristo o ante el trono de Dios para rendirle cuenta de nuestros hechos donde allí el dinero ni la fama ni la política ni el placer contará para nada, allí tenemos que presentarnos a cosechar lo que habremos sembrado en la tierra porque el planeta tierra, el mundo, el cuerpo donde usted vive es el terreno donde usted está sembrando lo que mañana quiere cosechar, lo que el hombre sembrar eso segará, el que siembra para la carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida aterra, indiscutiblemente usted tiene que despojarse si quiere ver el reino de Dios, tiene que despojarse del hombre Adán, lo que es nacido de Adán, Adán es, más lo que es nacido de Cristo, de Cristo es, tiene que nacer de nuevo, despojarse de lo que es para permitir que Cristo, el Señor, entre en su vida y sea lo que Dios quiere, que usted sea una nueva criatura con una mente renovada y dispuesta a glorificar el nombre de Jesús y a prepararse para la vida eterna, esta vida terrenal es pasajera, momentánea, pero la vida que nos espera es celestial y es eterna, por eso despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne y renovaos en el espíritu el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando cada día para hacer un templo santo en el Señor que el Señor te bendiga hermano y amigo